El resultado puede en principio sonar a desastre, pero no es más que el reflejo lógico y esperado de las distancias que separan a dos procesos muy distintos. Bolivia, con una mecánica de juego adquirida tras años de trabajo, y Chile, que anoche mostró más que nunca el precio que puede tener la etapa experimental en la que se encuentra. Hubo un momento en que nosotros no le podíamos quitar el balón, ocupaban muy bien los espacios, y eso es producto del buen trabajo que han hecho. Bolivia creo que hoy demostró que los trabajos no son de un día para otro, sino que son con años. El funcionamiento colectivo de los bolivianos tuvo a muy mal traer a Chile, especialmente en el primer tiempo, donde incluso el gol de Williams Ramallo a los 28 pareció mezquino. Los cinco cambios introducidos por Josic en el complemento le permitieron recuperar el balón en medio campo y llegar con más hombres al ataque. Así llegó el penal a barrera que Tudor transformó en empate. Pero un regalo de la defensa a cuatro minutos del final le permitió a Pinedo darle la victoria a su país. Se sintió un tipo de falta de concentración, de tranquilidad mental. Nosotros con este partido estamos cerrando un ciclo de los experimentos, de la prueba, porque queríamos ver. Gracias. 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 Gracias.